El ardor de mis amores Dos ramitas han nacido Que yo quiero con locura Por ello pierdo el sentido Me gusta verlos reír No quiero verlos llorar Yo quiero verlos reír Quiero su felicidad Ay Dios mío, qué alegría Tener dos hijos que adoro Me quitan todas las penas Y son mi mayor tesoro Los he hecho tanto de menos Cuando no están a mi veda Y solo le pido a Dios Que les guíe por el bien Y que siempre los proteja Es tanto lo que los pido Y lo digo con amor Mis queridos dos retoños Son los dueños de mi amor No hay un cariño más grande Ni más grande una ilusión Que el ver crecer a los hijos Que son fruto del amor Ay Dios mío, qué alegría Tener dos hijos que adoro Me quitan todas las penas Y son mi mayor tesoro Y son mi mayor tesoro Los he hecho tanto de menos Cuando no están a mi veda Y solo le pido a Dios Que les guíe por el bien Y que siempre los proteja Y que siempre los proteja